Saludos, saludos mi hermanito ¿Cómo estás hermano? Todo bien, todo bien, gracias papá Dios ¿Y usted? Aquí con frío en Canadá Ay, 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 me imagino Yo soy alejico al frío ¿Y usted está en la República Dominicana o dónde está entrenando? No, estamos ahora mismo en Filadelfia entrenando de la mano de Chino Rivas Ok So, Rosario dice que está entrenando en Filadelfia right now con Rivas Así que, háblanos ¿Qué está pasando? Mucho tiempo que no te veo ¿El público quiere saber qué es próximo para para Banana, Rosario? Bueno, Banana ahora mismo se está preparando para un compromiso súper importante que que es ahora el día 5 de de noviembre en Minnesota frente a a Joel Bigómez Banana está entrenando duro para volver a los planos a los planos a los primeros planos del boxeo del boxeo élite So, Rosario is working hard for November 5th against Gómez in Philadelphia and looking to get back in the mix y háblanos de 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 tu oponente ¿Qué sabes de él? ¿Qué se puede esperar de Gómez? Oh, Gómez es un peleador fuerte eh es un tremendo peleador eh le damos le damos mucho respeto como persona como 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 peleador como peleador voy para encima con lo que siempre hago no respeto ningún tipo de ahí no puede haber respeto él es un gran peleador lo reconozco pero pero yo voy a pelear yo voy para encima y voy a ganar So, Rosario says Gómez is a good fighter he respects him as a fighter but in the ring there's no no respect he's going to go for the for the kill as always Gómez así que Gómez es cubano sabemos que los cubanos son son difícil son difícil eh no es fácil esta pelea no, no claro, claro, claro ya en este nivel ninguna ninguna pelea es fácil eh creo que creo que la pelea la pelea eh es un es un como como diría eh una guerra porque podemos ver los seis combates de Gómez que él es un peleador que que viene que viene que viene de frente viene a pelear eh y y ya ustedes pueden ustedes han podido ver por ejemplo mi mi estilo que es un estilo aguerrido eh un estilo que voy para encima eh y voy a aguerrear o sea lo que yo sé hacer y y nada eh creo que creo que esa pelea va a ser una guerra eh él no él no él no es como como la mayoría de los cubanos que la mayoría de los cubanos eh no se arriesgan a a pelear él él es un peleador que va así va va hacia el frente y creo que eso eso la hace más emocionante la pelea so Rosario saying that Gómez is not your typical Cuban fighter uh this guy comes forward he comes forward so he believes this will be a war y bueno pues vas a estar a las 160 libras si o no si 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 claro claro y ahora ahora eh subimos de peso me siento más cómodo más fuerte eh más 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 asentado hay en ese peso en las 160 ahora ahora vamos a dar problemas ahí so there's no problem at 160 he feels good at 160 and this fight will be at 160 así que si todo va bien como como pensamos así eh hay otros que están ahí tú sabes Golovkin Yanebek Charlo que 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 tú crees del futuro claro yo estoy para el que sea yo no yo no yo no tengo nombres yo no tengo yo no yo no tengo miedo a los nombres no tengo miedo al al boxeador a ningún boxeador yo estoy aquí para el que sea Charlo Lara Golovkin cualquiera de los de los de los que de los que me quiera dar la oportunidad de de yo de yo enfrentarlo yo estoy dispuesto yo estoy yo estoy ready para el que sea so as you as you as you heard me I mentioned Golovkin Yanebek Charlo and Rosario also mentioned Lara he he's not he's not afraid of nobody he's never been afraid of nobody and he's willing to fight the best así que eh dime pues eh si no puedes con estos campeones eh ya te quedas a 160 porque sabemos que tú lo que más quieres es el título ya fuiste campeón y quieres quieres ser campeón otra vez pues claro claro así que si si se hace difícil eh coger peleas con estos campeones eh subes otra vez o qué pasa con con Banano Rosario no eh 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 yo no estoy desesperado yo yo creo que la paciencia la paciencia es algo algo fundamental en esto del boxeo eh yo yo espero mi turno yo no tengo no tengo no tengo ningún tipo de problema eh llega 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 el momento y yo lo voy a aprovechar o sea no no estoy apresurado eh y Banana 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 no está apresurado y siempre está ready para que sea so I just asked him if these fights can't be made uh what's gonna happen is you gonna move up he said uh no there's no pressure you're just gonna wait and see what happens next y te tengo que preguntar de de Golovkin y Canelo que pensaste en esa pelea la tercera pelea que tuvieron una buena una buena pelea donde donde ya hay dos peleadores que se que se conozcan que se conocen bastante eh no Golovkin vimos que que no quería arriesgarse al cien por ciento eh y creo que creo que creo que la pelea creo que la pelea estuvo eh fue buena para para cada uno de los peleadores porque eh ya ellos se conocen no querían no querían arriesgar al cien por ciento la pelea porque saben saben que que en un momento en cualquier momento pueden pueden acabar la pelea que en un momento they know each other they fought before so they know each other and they didn't want to give it their all así que antes de dejarte te tengo que preguntar el pronóstico como termina esta pelea entre tu y Gómez bueno realmente yo estoy ready estoy listo para yo para yo guerrer al 12 asalto y si nos dan uno más el 13 lo hacemos también yo creo que yo creo que esto es una pelea que va a depender mucho de inteligencia de cual sea más inteligente de cual de cual aproveche los errores del otro entonces eso define si quién cómo termina la pelea yo creo que no tengo un pronóstico yo como todos lo saben yo tengo puedo terminar la pelea con un primero como en un 12 round tengo tengo el tengo el poder en las manos para terminar la pelea en cualquier momento de la pelea pero no no estoy enfocado en terminar la pelea en un primero en un 10 no yo voy a trabajar voy a hacer lo mío y y y a ganar la pelea asalto por asalto eso si salió el knockout si salió el knockout que puede salir que puede salir y hay muchas probabilidades de que salga yo creo que yo creo que sí yo creo que que puede salir pero no estamos buscando eso estamos buscando trabajar y y y y y machucando como como se dice machucando 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 haciendo por asalto y si salió el knockout entonces lo vamos a aprovechar y vamos a tener una pelea machucando como dice Toño Rosario machucando así mismo machuca So I asked him about his prediction and he doesn't have one he's just gonna take it round by round but if the knockout comes he's gonna go for a knockout we know that Rosario has power to knock anybody out so he's gonna work it round by round and you know if he gets a knockout he gets a knockout but you know he has that power that knockout power última cosa que te tengo que preguntar es que la República Dominicana tiene buenos boxe boxeadores últimamente que tu piensas de eso porque esta buena la República Dominicana ahora mismo con el boxeo tremendo tremendo boxeadores mucho talento mucha disciplina y creo que creo que todo eso que estaba pasando con con la República Dominicana creo que creo que es una una buena motivación para para nosotros para nosotros subir y y continuar con la racha que tenemos que tenemos una buena racha últimamente así eh así eh así so I asked him about the Dominicans with their boxing you know lately we've seen a lot of good boxers coming up from the Dominican Republic so he's saying yeah it's looking good for them and they got a lot of good fighters and they're coming up and keep an eye on them ok bueno Rosario te dejo para que sigas trabajando duro y te deseo lo mejor para noviembre el 5 de noviembre gracias gracias hermano mío bendiciones estamos siempre a la orden un placer conversar contigo eh te me cuida bendiciones para ti para tu familia amén Dios te bendiga amén ok so there you had it Jason Rosario November 5th will be back in the ring after not a long layoff because he had a fight in the Dominican not too long ago but this is going to be a good fight against a Cuban as we know Cubans are not no pushovers and we'll see what happens in the future ok guys take care